Traidores, dice él, y apunta directamente a los llamados renovadores, a quienes acusa de estar planificando una supuesta acción perversa en contra de la denominada vieja rosca o del ala evista. Lo que vemos es que, lamentablemente, los renovadores, traidores, a la cabeza de David Choquehuanca, hoy han iniciado una acción perversa, brutal, sanguinario de persecución contra los que nos denominan vieja rosca, ¿no? Vemos a diario cómo estos compañeros renovadores buscan dividir, fragmentar a nuestras organizaciones sociales, cómo hoy están chantajeando, están extorsionando, o con pegas o con platita, algunos malos dirigentes. Tenemos muy buenos dirigentes, por supuesto que sí, felicidades y nuestro respeto, pero hoy está absolutamente demostrado que para desgastar la imagen de Evo Morales, para verlo postrado, azodillado, hoy recusen a estas acciones políticas perversas para dañar la imagen de Evo Morales y de nosotros los que compartimos esos principios políticos valores con el hermano Evo Morales. Esta fractura en el movimiento socialismo ocasiona cambios trascendentales, ¿cómo se va a realizar este análisis político principalmente de la misma estructura nacional, diputado? Yo definitivamente ya no veo, esperemos que me equivoque, pero no veo yo solución a este tema. La situación es muy compleja, es yo diría insalvable porque nos hemos hecho ya mucho daño, agresiones permanentes cada día de todo tipo, y eso por supuesto no vamos a tolerar. Tenemos que, toda acción genera unas reacciones, por tanto, en la medida en que sean agresivos, violentos con nosotros, vamos a seguir también en la defensa de nuestros principios y valores. Por tanto, creo yo que ya no hay posibilidades de conciliación, por lo que yo veo, sin embargo, hay que esperar, hay que esperar, pero veo mucha agresividad, mucha violencia de parte de los innovadores. Veo mucha violencia por parte de los renovadores, dice el diputado del ala radical o del ala de vista Héctor Arce. Por su parte, casi al mismo tiempo, el diputado del ala renovador o arcerista, Rolando Cuellar, diputado del MAS por Santa Cruz, también hablaba acerca de algunas acciones que, dice él, deberían tomarse, como la destitución de funcionarios públicos saboteadores. Rolando Cuellar ha dicho que hay funcionarios que llevan más de 14 años en la administración pública y que ahora, bajo la administración del presidente Luis Arce Catacora, estarían haciendo contracampaña en redes sociales bajo la supuesta instrucción de Evo Morales. Lo que se va a impedir son a funcionarios que están saboteando la gestión de gobierno. Algunos radicales que no están acompañando con la gestión de gobierno van a ser destituidos. Acá tienen que apoyar la agenda de nuestro presidente Lucho David, tienen que apoyar la agenda de todos los ministerios. Y hay algunos radicales, evistas, que han estado 14 años en los ministerios trabajando, son ellos los que no están acompañando la gestión. Y si no van a acompañar la gestión, van a perjudicar la gestión de gobierno, sencillamente tienen que ser apartados del cargo. Porque no vamos a permitir saboteadores, golpistas, que estén trabajando para Evo presidente. Claramente hay funcionarios que generan en redes sociales, le hacen cobrando sueldo del gobierno nacional y están haciendo en las redes sociales contracampaña contra nuestro gobierno, contra nuestro hermano presidente Lucho. A eso se identifica a estos saboteadores y van a ser destituidos inmediatamente. No es posible que se estén cobrando con sueldo de nuestro gobierno y encima estén haciendo una contracampaña contra nuestro gobierno, recibiendo sueldo del gobierno y ellos reciben instrucciones del señor Evo Morales Aymar. Y no vamos a permitir que estos funcionarios estén saboteando la gestión y estén manipulando. Retornamos a Santa Cruz donde este pasado fin de semana se realizaron las elecciones del Comité Cívico. Fernando Larache fue encargado de presidir ahora en lo que será la gestión 2023-2025 de este comité que indica son los que representan a la institucionalidad de Santa Cruz. Fernando Larache habló de las críticas que se han dado luego de conocerse la votación pasada de este sábado y también ha indicado todos los desafíos que cumplirá en su mandato. Ha indicado que buscará dar a la talla del cargo y que además está comprometido con las diferentes enmiendas que tiene no solo de un cabildo sino con todos los presos políticos, la profundización de autonomías y también la ayuda al desarrollo de las diferentes regiones en el país. El ejercicio de la democracia parte desde el cumplimiento de los requisitos para presentarse una candidatura hasta la realización del proceso electoral con total amplitud. Nosotros hemos cumplido los requisitos. Fuimos la única candidatura que cumplió con todos los requisitos. y gozamos del apoyo de casi el 90% de los asambleístas presentes y casi el 80% de los habilitados. Entonces, quien siga argumentando ese tipo de cosas realmente no entiende lo que es democracia. La primera es revisar la relación con el Estado boliviano en el marco de la unidad del territorio boliviano. Hay que dejarlo bien y claro. Llámese profundizar las autonomías, llámese federalismo. El proceso de descentralización debe ser más profundo. Segunda tarea, la lucha por los perseguidos políticos. Una ley de amnistía y unas consecuencias en caso de no realizarse. Y para todo hay su tiempo y su procedimiento. Nosotros esperaremos pacientemente a que el presidente haga oídos a la demanda del cabildo. Y si no lo hace, reitero, hay una medida a tomar en caso de no realizarse. Y para ello la ley establece plazos, tiempos y procedimientos a realizar. La tercera tarea está relacionada a la unidad de la clase política para enfrentar. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha expresado que tiene un criterio diferente sobre las elecciones de este pasado sábado. Edgar Montaño ha indicado que lo que hubo en el Comité Cívico Pro Santa Cruz no fue una elección democrática, sino una elección al dedazo de dos grupos de poder. Ha indicado que mientras continúen este tipo de posiciones, continuará el racismo y la discriminación entre los cruceños de color. Dije claramente que fue una elección a dedo de dos grupos de poder que se han puesto de acuerdo. Y obviamente ahí lo que se vio efectivamente fue el racismo, la discriminación. Porque al final el señor Reynero, pese a que se preparó toda su vida profesionalmente, por el color de la piel lo hicieron a un lado. Y no es el único caso. El señor Yucra, por tener un apellido del occidente, también fue hecho a un lado. Y lo dejaron en bandeja el sillón del Comité Cívico. Eso es claro, no hay democracia. Simplemente debieron ya de haberlo posesionado hace mucho tiempo atrás, porque allanaron el camino, le facilitaron para que nadie más pueda ir a terciar con los votos en democracia. Por lo tanto, mientras no haya democracia en el Comité Cívico, va a seguir el ensañamiento contra los ciudadanos cruceños que son de otro color. El presidente saliente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, también dio declaraciones a la prensa este fin de semana, indicando que sí fue una elección democrática, pero que para él también observaba que son 27 los procesos con los que sale del cargo de presidencia del Comité Cívico de Santa Cruz. Sin embargo, indicó estar orgulloso y feliz, además de sentirse completo, porque habría brindado toda su vida y además su fuerza para poder luchar por su gente y por su país. Quiero decirle que voy a entregar esta gestión al próximo presidente. Posteriormente volver a retomar mi vida profesional y tratar de salir de todos los 27 procesos que el gobierno me ha puesto de forma irregular, de persecutoria. Entonces vamos a tratar de trabajar para poder salir de eso. ¿Y quién le ha puesto a dedo? Él le ha puesto a dedo, no tiene ningún mérito para poder ser un ministro. Entonces, ¿qué ha puesto a dedo? Aquí ustedes son testigos de que aquí estamos haciendo unas elecciones, aquí no existe nada de lo que él aprovecha y dice que quiere, aquí se cumplen los estatutos y se cumplen las normas, y lo hemos demostrado. Lamentablemente eso no ocurre en los gobiernos, no se cumple ni la ley. ¿Qué es lo que busca el ministro con esta aclaración? El ministro, desvirtuar la credibilidad del Comité por Santa Cruz, que aquí en Santa Cruz es fuerte el gobierno moral de todos los cruceños y todos los cruceños respetamos la institución. Hablamos ahora acerca de un tema que tiene que ver con una denuncia de violencia física y psicológica. Finalizando el viernes pasado, se viralizaban unos videos en los que se podía apreciar a un sujeto, uno de los patrocinadores del procesado Misael Nayar, que arrastraba e insultaba a una mujer en los pasillos de un edificio, lo que provocó que este sujeto sea detenido el mismo viernes por la policía. El fin de semana se instaló una audiencia, y lo curioso del caso es que la víctima, que sería una mujer de nacionalidad extranjera, cambió intempestivamente de abogado, de abogada defensor, y fue su misma abogada la que puso en evidencia esto y la que denunció que la muchacha que patrocinaba había sido supuestamente presionada para desistir de un proceso en el que se estaba exigiendo que el sujeto vaya a la cárcel. Damos un poco los entretelones de este caso. Somos los dos, los dos somos amigos. Y ella más pedido quiere conciliar. ¿Usted está de acuerdo, digamos, que la golpeé salvajemente? No estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con que sea desproporcional mandar a Palma Sola. La víctima tiene la facultad por una única vez de desistir a la acción penal. ¿Sabe por qué tanto se merece? Porque disculpamos a los agresores y los justificamos. Usted es abogado, necesitamos que los varones entiendan que por más que sean nuestros amigos, por más que sean nuestros abogados, pueden llegar a golpear, pueden llegar a agredir. La tenía secuestrada, la tenía encerrada, la abejada. ¿Dónde está usted como amigo? Por eso es que hay un serencillo, porque terminan tracionando, terminan convenciendo a las víctimas para que se vayan peor cuando son extranjeras, porque eso es lo que van a hacer, ¿no ves? Van a hacer que se vaya a Paraguay para que el caso quede hoy ahí y todo lo tienen arreglado entre jueces y ficales. Esa es la justicia que tenemos en Bolivia. Hay indignación porque él el viernes estaba ahí con él en la FEDCB y la presionan de esa manera para que ella, digamos, pueda desistir. Ahí está. Ella misma nos ha dicho, tengo temor, estoy presionada, me estoy yendo hoy día al Paraguay. Ese video ha sido contundente, ha sido claro. El informe psicológico es devastador, pero lastimosamente los agresores siempre buscan la forma de presionarlas para que desistan. Y yo le pregunto, esto ya lo tenían todos arreglado y cocinado, ¿no, señora fiscal? Esto ya lo tenían. Por eso es que buscaron de todas maneras sacarme del caso y eso siempre quieren hacer para poder salirse con la suya. Felicidades a los fiscales y a los jueces que me imagino han cobrado muy bien para dejar este caso impune y que la tengan que sacar a esta joven de manera inmediata para que no se sepa todos los horrores y vejaciones y torturas que sufría. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la abogada Jessica Echeverría, quien aparentemente sorprendida en su buena fe, llegaba a patrocinar a la paraguaya que había denunciado agresión, que era vejada, secuestrada, maltratada, y se sorprendió cuando vio que ella apareció con otro abogado denunciando de que había sido presionada, no solamente para desistir, sino para irse del país y para que este proceso quede ahí en estatus quo, como muchísimos otros procesos que tienen que ver con casos de violencia, feminicidio y muchos otros relacionados con la ley 348. Eso es lo que decía la abogada Jessica Echeverría, indignada y además dejando entrever una presunta red de negociado para que toda esta estructura siga funcionando. Hoy lunes, el abogado en cuestión, el abogado Mantelo, que es uno de los abogados que patrocinaba al polémico y controversial Misael Náyar, fue puesto a disposición de un juez cautelar. Allí la justicia ha ordenado como gran cosa 45 días de detención preventiva. La fiscal del caso es Evelin Domínguez y ha sido el juez segundo de instrucción en lo penal el que otorgó los 45 días de cárcel. El público ha presentado, ha imputado por el delito de violencia familiar doméstica y el señor juez ha dispuesto la media seccional de detención preventiva por un término de 45 días. ¿Y la persona, la justicia, la diputada en este caso? El señor Carlos Antelo. ¿Cuáles son los elementos presentados por el Ministerio Público? El Ministerio Público ha presentado los elementos de indicio que se ha acumulado, la declaración de la víctima, el informe psicológico, certificado médico forense, y se ha demostrado la probabilidad de autoridad así como los riesgos procesales de fuga y octaculización determinando el señor juez la detención preventiva. ¿Cuál es el tema de conciliación con la víctima? ¿Qué ha sido el tema? La resolución alternativa de conciliación tiene un procedimiento aparte, por lo que en esta audiencia era señalada para considerar la aplicación de medida cautelar. En lugar de conocerse, que estaría 45 días en el penal de Palma Sola, el abogado Antelo fue escoltado por policías y enmanillado directo hacia Palma Sola. Los medios de comunicación buscaron mayores declaraciones de este abogado, pero el mismo se tapó la cara, evitó dar cualquier tipo de declaración a la prensa, puesto que querían preguntarle qué era lo que en realidad pasaba con quien decía su pareja de nacionalidad paraguaya, incluso aún más sabiendo que la misma indica que sería obligada parcialmente a retornar a su país. Habría cambiado de abogado intempestivamente. Por una persona, indican, sería un amigo fraterno directo del acusado Carlos Antelo, quien, como veía usted anteriormente, habría arrastrado y estaría registrado en cámaras por el piso de su condominio, a quien sería ahora quien desiste de la denuncia, que retornará a su país en las próximas horas, y denunciaba que se sentía totalmente en defensión. Gracias. 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 Así fue la situación. gran movilización policial, fiscal y de periodistas el viernes para que finalmente hayan denuncias de desistimiento, la salida intempestiva de la supuesta víctima a Paraguay, y 45 días que seguramente pasarán, y veremos qué pasa luego de eso. Hablamos ahora del caso denominado Viten Fantasmas, y de muchos otros de presunta corrupción que se investigan en la alcaldía de Santa Cruz. Julio César Herbas es uno de los investigados que está en la cárcel de Palma sola, y que habría logrado que la justicia modifique la detención preventiva por algunas medidas sustitutivas a la detención preventiva. Una de ellas, una jugosa fianza de 150.000 bolivianos que intentó hoy, aún sin éxito, modificar. Herbas, según contacto con Gigavisión, dice que lleva 14 meses detenido en Palma sola, y ha insistido en que él no tiene nada que ver con ninguna estructura de corrupción en la alcaldía de Santa Cruz. Ha dicho que Tony Parada es su amigo hace 20 años y que nunca hicieron algo irregular. Vamos avanzando, ¿no? Como esperábamos, tiene que haber pruebas, de lo que a uno lo imputan, y no hay tales pruebas, y como yo lo dije con eso, fue armado políticamente, es notorio. Ahora se está viendo ya, ¿no? No puedo, no sé, no sé por qué me involucraron, pero ya lo hicieron, ya el daño lo hicieron. Ya me comí 14 meses en Palma sola, ¿no? Ahora usted puede demostrar que aquí no hace nada. Estamos en eso, lo vamos a demostrar. Aquí con la ayuda del doctor, estamos saliendo adelante, ¿no? No lo sé, pero usted sabe que muchas cosas hablaron, pero no presentaron pruebas de nada. Y lo hicieron político, y vean cómo está esa gestión de ahora, ¿no? Es increíble. Soy inocente y lo vamos a demostrar. Y ya es hora de que todo se aclare, ha pasado mucho tiempo, nosotros estamos ahí comiendo cárcel hace mucho tiempo ya, y sin pruebas, ¿no? Yo era encargado de almacén, de xenoforización. Pueden evidenciar. Yo fui su amigo hace más de veintitantos años, ¿no? No es de ahora, ni hace un año, dos años. Hace veintitantos años yo lo he dicho, pero nunca hemos hecho nada irregular, digamos, para que a mí me imputen todo esto. Pablo Salinas es abogado del señor Julio César Herbas, quien dice que está comiendo cárcel hace catorce meses por delitos que no cometió, y quien ha dicho que su cliente definitivamente no tiene los ciento cincuenta mil bolivianos que la justicia le pide ahora como parte de las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Ha dicho que el monto es demasiado elevado y que si la justicia no lo modifica, su cliente tendrá que seguir en la cárcel. Espera que se desarrolle la audiencia, es una audiencia que hemos solicitado para buscar modificar el importe de la fianza que fue impuesto y que pueda tener Julio César Herbas el derecho a acceder a estar en libertad y defenderse de manera libre. Inicialmente la fianza se impuso en la suma de ciento cincuenta mil bolivianos, inicialmente por el juez de instrucción tercero. Bueno, la cesación ya la tiene, lo que faltaría sería que cumpla las medidas sustitutivas a la detención preventiva que son las que ha impuesto a la autoridad judicial, como son el arraigo y entre ellos pues la fianza que es la más dura y bueno, la capacidad económica no la tiene para poder caucionar un importe de este monto. ¿Mientras no pague esta fianza, él no puede salir de Palma Sula? Mientras no deposite la fianza que haya determinado o determine si es que se modifica la autoridad judicial, obviamente no puede tener acceso hasta que no cumpla con las medidas cautelares sustitutivas. Él fue detenido inicialmente por un proceso en el mes de diciembre del año 2021, 11, 12 de diciembre del año 2021 y después tuvo un segundo proceso a partir de marzo con otra detención preventiva también. Háblamos de otro caso que data también de Santa Cruz, el caso que usted puede llamar caso QR, caso matufiada en que incluye a la exdirectora de Parques y Jardines del municipio, Andrea Porfuri, quien mañana tendría que presentarse a su audiencia cautelar, mañana martes 14 de febrero a las 14.30 horas. Un caso que data del 6 de diciembre de 2022 y que por diferentes conflictos o observaciones se habría retrasado hasta febrero de este año. Se espera, según el concejal Marcelo Vidaurre, que Andrea Porfuri pueda presentarse a esta audiencia. De lo contrario, indican, pedirá que sea declarada rebelde para que luego pueda ser aprendida. El 14 de febrero tendría que realizarse la audiencia programada de medidas cautelares de la señora Andrea Porfuri en el Palacio de Justicia. Esperamos que esta sesión se lleve a cabo porque es importante para Santa Cruz determinar y encontrar la punta del ovillo a ver dónde están los hechos de corrupción. No nos olvidemos que la señora Porfuri involucra directamente al alcalde Johnny Fernández en sus audios cuando ella dice que el alcalde tenía conocimiento y que no era un problema sino un problema. En ese sentido, esperamos que esta audiencia se lleve con normalidad. Claro, evidentemente, si ella no se presente tendría que emitirse la correspondiente orden de aprehensión para que sea trasladada al juez juzgado y que haga su declaración o directamente pase a otra instancia judicial de acuerdo a lo que determina el juez. ¿Por qué se le investiga? ¿Para regular? Bueno, ella está por delitos de concusión por el hecho de que hubo cobros a través de QR de los funcionarios. No nos olvidemos de que en su momento a los funcionarios se les pagó un sueldo de acuerdo al mes trabajado y un sueldo adicional y luego ese sueldo fue reclamado por la señora Forfori y personal a su cargo para que estos dineros tengan otro destino que no... ¿Se instalará o no se instalará la audiencia? Es la pregunta del millón. Pero bueno, mientras tanto se ha observado, Greta, también un pequeño gran detalle en la adjudicación que hizo de Macruz en torno a los últimos contratos y es que no se había adjudicado aún en ninguna empresa la limpieza de las áreas verdes. Entre chiste y chiste hay muchas áreas verdes que están totalmente llenas de maleza en Santa Cruz, además, donde la humedad y las lluvias propician ahora lugares que deberían estar totalmente limpios para evitar la epidemia del dengue. Por supuesto, ninguna minga hará del todo su trabajo si las áreas verdes no tienen su debido mantenimiento. Eso y mucho más también continuaremos estamos hablando, Carly, de todo lo que sucede en los diferentes municipios del país en nuestra edición central. Los esperamos, como siempre, a las 19 horas y las 30 minutos. Les agradecemos su amable y gentil atención. Muchas gracias por su atención. Permiso. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Los dejamos con un resumen.